Buenas tardes o buenas noches, depende donde estén observando, viendo, mirando, watchando este video Les hacemos la más cordial invitación aquí a las clases en Sur Carolina En el área de Greenville, Pittmont, Greer Estamos aquí ofreciendo clases de electricidad, fuel injection, aire acondicionado Reparación de motores, reparación de transmisiones De todo un poco señores, aquí estamos Así que estamos trabajando con equipos de escáner, Snap-on, Autel Estamos trabajando con osciloscopios Ok, sacamos aquí este Pues saludos, saludos ahí este Al inmortal, a Luis Calleja, saludos chato Entonces estamos aquí este Sacando una compresión relativa para un Vehículo que llegó sin compresión en un pistón Estamos mirando ahorita esta clase 2005 Nissan Altima Ok Nah, nah No será así, cierto, yo creo que sí A ver Señor, estamos trabajando aquí con este vehículo Que no tiene compresión en el cilindro número 3 Agua, esa parte A ver, dale, para ver cómo están aquí los El movimiento naranja en el 3 En el 3 Dale, dale, dale A ver, dale otro Ahí está, ahí está Sí, no, si hay movimiento naranja todo Dale, piquetito Otro Otro Ahí está Ahí ¿Qué pasó? Otro Ahí Ahí Otro Saludos chato, saludos Compartan el video, aquí estamos Ahí déjalo Ya el vehículo ya está diagnosticado Lo único que estamos aquí pues este Vamos aquí a observar un poquito mejor las señales señores Tenemos la sincronización en el cilindro número 1 La chispa Sostenemos 1, 3, 4, 2 El número 3 es el que no tiene compresión Ya se revisó Con un manómetro Ya se revisó con la compresión relativa Y pues este Está mal ese vehículo Ok, está Está en problemas ¿Qué observas Zapote por ahí? Se mira todo bien Pues se mira todo bien chato Pero no hay compresión en ese cilindro Pues les digo Si no tenemos esta herramienta Para hacer un leak down test Para ver si están sellando bien las válvulas Está un poquito Canijo Zapote va en camino Ahorita viene el cameo ¿Cuánto iba a tener la tolerancia? Quiero 0 0 a 5 Sí Una tolerancia de luz Roberto Delgado Pues no te ves tan delgado chato En la foto Pero bueno Saludos desde Arizona Chiricano capaz ¿Estás en vivo? Sí, estamos en vivo chato Si tuviéramos el muerto Pues ya me estuvieran ahí Con el chocolatito Y el café No, no Todavía estamos Saludos desde Panamá Miren Joaquín Ramírez Saludos May Perfecto Ramírez Carlos Ricardo Rodríguez Aquí tenemos al chato ¿Qué significa SC? Sur Carolina Señores Clases en Sur Carolina Aria Pitmon Greenville Greer ¿Qué más hay aquí cerca? Spartanburg Easeley Anderson Acapulco Guerrero ¿Qué más hay? Clemson Clemson Todos Señores Hay alumnos que viajan 5 horas 10 horas 4 horas Vienen de Georgia De Atlanta Por ahí ¿De dónde vienes Alberto? Homelay Homelay Ustedes me dirán Bueno, de ahí viene Ok Sofía Rebolledo Saludos Siempre el encanto Del maestro Víctor Ay, pues Richard Gill Indiana Dice El inmortal otra vez Saludos Chato Ya grabaste la cura Ah, la cura ya Está Está pa'l kilo Señores Es la cura Julián Pase Buenísimo Parece que estoy yo Ahí con los amigos Viendo el auto Pues sí, chato Que también Lo están viendo Pero no lo quieren arreglar Dile, dile Vete A la de Luis Fonsi Saludos desde Bakersfield Miguel Padilla Saludos Chato Bakersfield Bakersfield La tierra Que me vio crecer Ay, pues Como si hubiera nacido ahí Señor, les voy a dar un pequeño tour Aquí estamos en el dealer AMB Este carrito está de venta Hyundai Genesis Está en venta Señores Es el que trae El sistema Brembo El sistema De frenado Brembo En los calipers Sigue en venta ¿No? Sigue en venta Sigue en venta 2015 Hyundai Genesis O Hyundai Como lo quieran nombrar Casi Las 80 mil millas Anímense Señores Anímense Anímense Que más Hay allá De venta Hay más carros Por allá Bueno Anímense En chatos Ese rojito Está en venta José o no A ver Déjame le echar Un vistazo Aquí Ese es el que trae De todo Chato Es este Trae Sistema De navegación Pantalla Todo aquí USB iPad 6 velocidades Caja De 6 velocidades Manual Ahí está El torque Fuel consumption Y oil temperature Este es de lujo José este carro Este es de lujo Con sistema De botón Sistema de botón Asientos de piel Quema cabezas De venta Señores Aquí en el dealer De venta De venta Cruz Hernández Provecito Chato Cruzito Cruzito No te olvides De los amigos Cruzito Brilla tu ausencia Aquí Cruzito Brilla tu ausencia Saludos Saludos señores Saludos 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 Bueno Chatos Ahí estamos señores En contacto Ya saben Si quieren Ustedes Asistir Aquí A las clases Lo único Que necesitan Son las ganas De aprender Señores Ganas De aprender Ya que la vacuna Antirrábica Solita Les va a caer Échenle ganas Señores Si ustedes Están interesados En costos Tiempo De los De los cursos Que tipo De cursos Damos Dejen aquí abajo Su número De teléfono Su correo Electrónico Y este Yo me voy A comunicar Con ustedes Igual Los que me estaban Preguntando Sobre el libro Delphi Señores Si no me dejan Un correo Electrónico Yo no me puedo Comunicar Con ustedes Así que Si les interesa Ese carrito El Hyundai Genesis Está a la venta A 6 velocidades Motor 3.8 Sistema de navegación Todo el show Y hay más carritos Por ahí en venta Hay más carritos Así que Ahí estamos Estamos trabajando Aquí de todo Un poco Estamos reviviendo Aquí a los carritos Que no dejamos Descansar Ya en el deshuesadero Lo estamos reviviendo Poco a poco De tocho Morocho Tenemos Sale chatos Tranquilones Tranquilones Ahí estamos En contacto Suscríbanse Allí Al canal De mi hermano ¿Cuál es José? José M. Testa 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 No Tíralo Dice aquí Y lo puedo traer a México Víctor Si lo compro Yo no sé De eso Si lo puedes llevar A México No chato No sé Cómo están ahí Las leyes Si puedes Llevar un carro Deportivo A México Ahí te tocaría Te tocaría Llevarlo A ti Aquel rojito También está De venta Aquel rojo El Hyundai Genesis Igual Un 2010 V6 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 Ok Vamos a darle Un vistazo Ok Este rojo No es de cliente Vamos a darle un vistadito Aquí donde estén Body Shop Señores Pintan aquí Sacan golpes Si quieren Si quieren ustedes Un servicio De Body Shop Contacten aquí Aquí le hacemos Aquí de todo Un poco Bueno aquí los camaradas Yo no me voy a poner Yo el saco Quieren carretillas También hacemos Los carros Tipo carretillas Ahí están Pues este rojito Está en venta Igual Señores Si les interesa Lo están arreglando Por ahí Falta pintadita De frenado Brembo Ok En los calipers Brembo Igual Asientos de piel Este no trae Sistema de navegación 2010 O creo que Si trae navegación No sé No sé Navigue Pero ahí está Ahí está Igual Pelacocos Digo Pelacabezas El Sunroof Con rines Spoiler Así que Hay carros Aquí de venta Señores Hay carritos De venta Por ahí Está un Nissan Sentra Spec Igual De esos Deportivos Bueno Ahora sí Chato Nos vamos A despedir Porque ya dejé La clase Acá sola Y Los muchachos Se van a Impacientar Ahí tenemos La casa de Halloween ¿Qué pintan ahí? Ese es el Painwood El Painwood Ok Bueno Si quieren una puerta Aquí tenemos De sobra Estas puertas Señores Infinity G35 2005 Esta también Está de venta ¿No? Esta Chevrolet También señores De venta Esta Chevrolet Miren Era caja larga Ahora es caja corta Se encogió por el clima ¿Qué pasó? No Pero la caja es de otro Ok Y este es el de Batman ¿Esto qué es? Ese es el Veytor El famoso Veytor ¿Veytor? ¿Veytor? ¿Qué querés? Veytor Veytor Bueno Es una réplica Pues de algo ¿No? Pero está sobre el chasis De un G35 Igual G35 2005 Y ya está lista La suspensión de aire Suspensión de aire Lista señores Hijo eso Me da No sé qué Velos así Aquí está La control Del sistema De la suspensión Suspensión de ahí Okiroki Señores Quieren carros Aquí venden carros Quieren modificar Sus carritos También aquí los modifican Aquí les hacen De todo un poco Y esta Chevrolet ¿Qué tiene? ¿Servicio o qué? O transmisión O aceite de power steering Bueno 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 Aquí abajo Un correo electrónico Algún número de teléfono Que realmente estén interesados No me pregunten Aquí maestro Cuánto cuesta No Teléfono O un correo electrónico Y ahí les voy a dar Toda la información guys Así que solamente Personas interesadas Ahí estamos señores En contacto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?